En algún momento, pues, ella había sido como hasta pros por los padres. ¿Cómo vas a pedir que estén cerca si lo primero que haces es salir y hablar pestes de ella? Tío de Belinda sale a contar toda la verdad acerca de ella, de su familia y de la crueldad que han hecho con sus familiares. Yo te lo voy a contar todo aquí en ¿Qué pasa con los famosos? ¡Hola, amigas y amigos de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle y siéntense y acomodense y pónganse cómodos porque vamos a empezar a platicar esto que está pasando con los famosos que cada vez se pone más fuerte. Ustedes comenten aquí abajo. Primero quiero que me digan, antes de yo platicarles el tema, que me digan. Ustedes estando en esta posición de Belinda, en donde el que reclama es el hermano de su madre, ¿creen que ustedes tendrían la obligación de mantener, ayudar a este familiar solo porque está, pues, fregado? ¿O realmente es como, pues, no? O sea, es mi tío, tampoco es como que él me haya mantenido antes, ¿no? A ver, quiero que ustedes comenten esto, qué piensan, porque es un poco lo que está pasando con el tema de Belinda. Después de que saliera a hablar Juan Pedro Schull, que es un, pues, presunto familiar de Belinda que vendría siendo hermano de la mamá de Belinda. Que ahorita les voy a dar los detalles que ha dicho de la mamá, de la abuela y demás, pero les quiero platicar que esto no es la primera vez que pasa alrededor de Belinda. Hace unos meses falleció el hermano del papá, o sea, el tío de Belinda, que se llamaba Fernando Peregrín, quien él en algún momento acusó a la familia de Belinda de fraude. Él decía que tanto Belinda como el papá, como la mamá y ellos sabían que habían hecho mal porque en algún momento el papá de Belinda les quitó el dinero a la familia por allá de los años 80, en donde les hizo, pues, digamos, como un fraude millonario, les quitó un dinero de una finca que estaba en España, dejó en la ruina a la familia, o sea, la familia de él, digamos, a sus papás hermanos, y que toda su vida se había dedicado, pues, un poco a explotar a Belinda para así hacerse de más dinero. Bueno, incluso el señor había mencionado que, pues, él tuvo que suspender... El señor Fernando, el tío, falleció de cáncer, amigos, porque tuvo que suspender su tratamiento, porque, pues, no tenía dinero y porque no pudo, pues, por ahí lograr como un acuerdo y, digamos que, pues, sí, tuvo que interrumpir el tratamiento y por eso, pues, falleció de cáncer, ¿no? Porque, pues, para pronto no contaba con los recursos. Entonces, ese señor tenía tres tipos de cáncer diferentes y ya estaba en una fase, pues, bastante avanzada y por eso, pues, falleció en un asilo donde, pues, buscaba, digamos, como la forma de costear su tratamiento. Entonces, pues, no hicieron nada. O sea, no hicieron nada, tanto Belinda como la familia para poder ayudar a su tío en ese momento. Incluso, en muchas ocasiones, este señor había acusado de fraude a los papás y, sobre todo, a Belinda, en donde decía que si su sobrina hacía cosas... tenía un modus operandi que era conquistar a los hombres para poder así quitarles dinero, incluso que había tenido varias parejas porque ella se hacía la pobrecita, la víctima, para que los hombres le dieran dinero. Y ella, pues, así era como la manera en la que lo hacía. Les pedía dinero a sus víctimas, haciéndose la víctima, y así ganaba dinero. Y que eso lo sabían sus papás porque incluso en algún momento, pues, ella había sido como hasta prostituida por los padres para que, pues, los mantuvieran, ¿no? Esto era lo que habían dicho. Incluso una prima de Belinda también salió a decir que, efectivamente, la prima hacía esto de quitarle dinero a los novios y demás. Entonces, esta familia ya había hablado mal de Belinda. Ahora, esto es por parte del papá. Por parte de la mamá sale ahora este señor que también supuestamente se llama Juan Pedro, que también supuestamente es hermano de la mamá, y él ha salido a decir que, pues, que la mamá tenía muy malos tratos con su mamá, o sea, con, digamos, que con la abuela de Belinda, ¿no? Que este señor sabe que, pues, que la, digamos, que la Belinda decía así como que, ay, mi abuelita, y que tenía una relación muy cercana, pero, este, pero que no era cierto porque, pues, nunca le dieron una buena calidad de vida, nunca la apoyaron, la maltrataban. Este, dice que, que la señora siempre estaba sola, o sea, porque él, y él la ayudaba porque, pues, la hija nomás no, no les apoyaba para nada. Incluso dice que, que sabe que la gravedad del asunto de cuando la señora falleció, y que, pues, la mamá de Belinda, pues, no, ni se inmutó, amigos, que no hizo nada y nunca apoyó. Pero ahora está pidiendo y sale, amigos, a contar esta verdad, pero sale y dice que lo único que quiere ahora es tener cerca a Belinda y a su madre, y que las quiere sabiendo que, o sea, que le está pasando por un mal momento, y no tiene dinero, y bla, bla, bla. Entonces, amigos, aquí es donde yo les abro la pregunta, y les digo, ¿ustedes creen o no creen las acusaciones de este señor? Porque, a ver, si sales y hablas pestes de tu hermana y dices que por su culpa también tu mamá falleció porque, pues, nunca le dio apoyo, ni vestido, ni casa, ni sustento, ni nada, y ahora sí la quieres tener cerca, ¿cómo para qué la querrías tú cerca? Pues, oye, no ayudaste a mi mamá, sácate, no te necesito. Pero, pues, este señor sale y dice que la extraña, y que a Belinda, y que él jugaba con Belinda cuando era niña, y no sé qué, y ta, ta, ta. Entonces, hace como acusación como de que yo no les estoy pidiendo nada, pero estoy muy mal, y no tengo dinero. Si no pudieron ayudar a mi mamá, deberían ayudarme a mí. A ver, a ver, a ver, vamos por partes. Entonces, Belinda no es la responsable de ayudar ni a sus papás, amigos. O sea, ella ha trabajado por muchos años, desde que era muy chiquitita, como para que ahora salga a mantener al tío. Qué casualidad que este señor ahora que está endeudadísimo, ahora sí las quiere cerca. Y luego, ¿cómo vas a pedir que estén cerca si lo primero que haces es salir y hablar pestes de ella? De la mamá, sobre todo, ¿no? Que, por ende, pues, estás ahí implicando también a Belinda. Entonces, es como de que, a ver, hermano, decidete. O las quieres o no las quieres cerca. Yo creo, no sé ustedes qué piensan, que ella no tiene obligación de mantener a este señor. Belinda tiene los lujos que tiene y hace lo que quiere. Y sabrá Dios si lo hará por dinero o lo de los novios o no. Pero al final es su dinero. Yo sí siento que no tendría por qué apoyar. Pero ustedes me van a decir, oye, pues, o sea, si creen esto, me van a decir, bueno, pues, es que a lo mejor, pues, si ves que está en una muy mala situación tu familiar y no tiene, y tú tienes los recursos, pues, deberías de apoyarlo. No sé qué opinen ustedes. A mí me gustaría leerlos porque, obviamente, aquí hay dos partes. La parte del, pues, del deber ser y la parte de, bueno, a ver, este señor no está chiquito, no le falta un brazo, póngase a trabajar. Quieren vivir de la fama de los sobrinos. Y, pues, no. También el otro señor que salió a hablar pestes de los negocios. Bueno, quien te robó fue el papá, no la hija. No tienes por qué estar hablando mal de Belinda. Y es que ella, su modo superante. Bueno, pues, ella sabrá, es su dinero. Y la prima igual. Si es cierto, ella solamente usaba los hombros, pues, ella es, ella es la famosa, ella es la que tiene el dinero. ¿Ella sabrá cómo lo gano? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Les dejo ya para que comenten, para que me digan qué piensan, qué sienten. Y yo les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Los voy a leer. Díganme qué piensan de esta situación en específico. Besitos. Bye, bye.